Vamos a hablar sobre el gobierno de Candela. ¿Cómo fue el mandato de él? El mandato fue relativamente positivo para el país, ya que venimos de una continua guerrilla que tenía contestado como dice, a toda Venezuela. ¿Cómo era la economía de Venezuela durante este gobierno? La economía fue progresiva en la medida que las posibilidades nos permitieron, ya que hubo muchos conflictos entre la oposición. ¿Cómo fueron los aspectos políticos más relevantes que tuvo? Bueno, el aspecto más resaltante fue la pacificación de la parte de aquella gente que se hacía llamando dinero, que nos llamó a la pacificación para que se enterara en la vida política del país. ¿Cómo fue lo social durante el gobierno de la gente? ¿Cómo fue lo social? Bueno, esa fue toda nuestra entrevista, así que muchas gracias.